Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Sí, bueno, las medidas, digamos, contra los casos de dengue, en realidad lo que tendría que explicar un poco cuál es la situación regional que tenemos. Digamos, vos mencionaste casos de dengue, entonces tenemos casos de dengue autóctonos, que son personas que se infectan localmente por el mosquito, porque les pica el mosquito, está en la zona el mosquito. En esa zona. Y casos importados, que son gente que se infectan de mosquitos, pero hay gente que viajó a otro lado y le picó ese mosquito en otro lado y vuelve a la provincia. Lo que tenemos hoy en día en Río Negro son casos importados. Ahora, ¿cuál es el problema con los casos importados? Que el mosquito está bajando hacia el sur, por lo cual tenemos situaciones de hallazgos aislados de mosquitos en San Antonio, Cipoleti, tenemos situaciones de hallazgos sostenidos en la ciudad de Neuquén, por ejemplo, y tenemos situaciones de presencia continua del mosquito, como en Bahía Blanca, donde ya colonizó Santa Rosa la Pampa, Santa Isabel y demás, General Hacha, la Pampa. Y ese mosquito, digamos, está bajando hacia el sur. Por lo cual nosotros para ello, hace aproximadamente el 2009, colocamos dispositivos de ovipostura, que son básicamente recipientes pintados de negro, donde se pone agua y eso funciona como un atractante, a veces con una infusión de pasto, para que la hembra del mosquito deposite los huevos. Eso lo hacemos del 2009, nunca hemos tenido ovitrampas positivas hasta el momento, pero bueno, como te decía, la situación regional y hallazgos aislados nos hacen que hoy estemos pasando a la fase de tratar de evitar que el mosquito llegue y colonice. Para ello hay que eliminar todo lo que es posible criadero para el mosquito. Por lo cual vamos a trabajar con palabras como eliminar recipientes, neutralizar, tapar o colocar algún producto químico. Bien, dicho esto, este mosquito es un mosquito hogareño, se cría en el hogar, vuela a 100, 150 metros y se cría en recipientes de agua que tienen bordes. Por lo cual vamos a hablar de floreros, tanques de agua, tanques de agua que no están tapados, bebederos de mascotas, botellas de agua, gomas neumáticos en desuso. Es muy difícil sacar el agua de los neumáticos en desuso. Por lo cual hay parte de estos cacharros, llamémoslo recipientes, que se pueden eliminar. Para ello estamos haciendo un trabajo con los municipios de a poquito. Recién la semana pasada tuvimos una reunión provincial con municipios, Nación y nosotros provincia, para que estos recipientes, digamos, cuando la gente empiece a sacarlos, no se volquen a un basurero, perdón, a cielo abierto, donde se pueda producir un criadero. Y lo demás, bueno, se pondrá arena, por ejemplo, en los cementerios se estila, en las ciudades que tienen mosquito, se estila poner un tambor de arena, donde en el cementerio cada florero se rellena con arena y recién ahí se pone el agua.